... Estas células de acá son células glanulares, por eso que provocan moho. Las células glanulares tienen esta disposición, son cilíndricas, tienen un músculo basal y acá tienen sus siglos, y acá se forman moho. Eso es lo que elimina y por eso es la zona mutuosa. Es de una sola fila, o sea acá hay una sola fila, de este lado y de este otro lado. Cuando el papiloma llega a esta zona es más fácil que llegue porque es una sola fila. Hasta acá. Luego hay un espacio entre esta y acá, entonces acá aparece otro grupo de células. Estas son las células basales del cervix y eso está unido a la mucosa de la vagina. A este epitelio se le llama cilíndrico ciliado. Y a este epitelio se llama epitelio plano poliestratificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células epiteliales están en una célula basal y acá encima hay una célula. Estas son células basales. Estas son las células madre que van a desarrollar a las otras células de acá encima. Estratificación se llama porque hay varias células. Entonces, y así sucesivamente, más células, más células, más células arriba. Y esto ya es la cavidad vaginal. Entonces, esto en las niñas, este epitelio en las niñas, que no tienen estrógeno en las niñas y en las mujeres menopáusicas, el epitelio es así. Es una sola capa celular. En las mujeres que ya tienen ciclo sexual, que ya tienen, el epitelio es así, es este epitelio. Y crecen las células, una sola. A eso se llama poliestratificación. Y esto obedece al estímulo estrogénico. O sea, el estrógeno que viene del ovario, en todo el ciclo ovárico para generar la ovulación, etc., estimula a este crecimiento del epitelio, de este epitelio. De acá. Entonces, el estrógeno. Un buen estrógeno, si la mujer tiene un buen estrógeno, tiene un colchón, eso se llama colchón epitelial. Entonces, y si tiene menos estrógeno, la capita es más cargadita. Entonces, es más fácil. Si cualquier germen que viene a la vagina, esta es la vagina. Cualquier germen que entra acá a la vagina. Esta es la vagina, queda acá. Este es el epitelio que se va a caer. Cada 24 horas va a ir cayendo. Entonces, acá hay una actividad constante de caída del epitelio. Se junta con el moco y ese es el contenido vaginal. Y ese glucógeno, ya ustedes ya sabemos que eso alimenta al lactobacilo y el lactobacilo, ese glucógeno de otra forma en ácido láctico. Y ese ácido láctico genera el pH ácido. Tan simple como eso. Eso no se olvide. Entonces, cualquier germen que entre, sienta acá. Es más fácil que lo penetre, porque es una filita normal en el mundo. Por eso las niñas tienen mucha facilidad de hacer una infección. Y la mujer menopárica también. Pero la mujer adulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en una relación sexual? Sucede que el papiloma entra y llega ahí. Llega acá. Pero no va a poder entrar si es que el colchón celular es grande. Porque para infectar este papiloma virus tiene que llegar acá. Tiene que infectar a estas células basadas. Tiene que llegar acá. Entonces, ¿cómo se produce ahí? Cuando hay más delgada la capa epitelial, más fácil que penetre. Si el colchón es más grande, no va a entrar. Entonces, un mecanismo de defensa es ese de la vagina. Una vez que infectadas estas células, que se van a infectar, van a ir creciendo. Entonces, esto se ha dividido ustedes. Por eso lo van a encontrar también dentro de lo que es el informe anatomopatológico. Células basales. Estas son las células basales. Intermedias, las que están un poquito más arriba. Y superficiales. Se va a decir células abundantes superficiales. Células basales. Entonces, quiere decir, si son células basales, quiere decir que esto se ha aborcado acá. Eso no es un buen proceso. Eso significa que hay un buen proceso inflamatorio. El ideal es que sean más células superficiales. ¿Ok? Entonces, el papiloma virus tiene que entrar acá, hacia la base. ¿Y cómo entra? Entonces, busca las zonas más delgadas. Y acá hay una zona que se llama zona de transformación. Entre las glándulas cervicales y las glándulas, y las células epiteliales. Acá hay otro tejidito. Que es parte del... Es la transformación del epitelio cilíndrico en epitelio poliestratificado. Esa zona se llama zona de transformación. Esa zona más peligrosa. Esa zona estaría acá. Y eso es lo que hay que buscar para tomar el protantelar. Estaría acá en esta zona. Entre lo que es... Bueno, esta es la zona más de transformación. Es una zona intermedia. Casi está en el edificio externo. ¿Ok? Entonces, esa zona se llama zona de metaplasia. Metaplasia que es distinto a displasia. Displasia es alteración de la morfología celular. Y metaplasia tiene que ver con el proceso de transformación de esta célula a la célula poliestratificada. Entonces, ahí hay un espacio. Y entonces, acá hay un gran elemento importante que se tiene que ver con el gran proceso de reproducción celular. Por eso se llama transformación. Porque hay alto proceso de mitosis. Ahí es donde se adelgaza el epitelio. Y ahí es donde, como hay alto proceso de reproducción, el papiloma virus llega ahí. Busca esa zona. Por eso es que el papiloma virus no va a ir, o sea, el papiloma virus no va a ir ni al endometrio, ni a la vagina. Va a atacar esa zona, especialmente. Y esa es la zona que nosotros tenemos que tomar la muerte por panicolado. Entonces, para que entre, necesita llegar a la base. Entonces, ahí viene otro elemento importante. Este epitelio, en el acto sexual o en las relaciones sexuales, puede romperse. Puede frisurarse. Entonces, generan espacios. Y ahí entra, más fácilmente, el papiloma virus, si llega acá, más rápidamente. Por eso es importante esa protección. Gran parte de las mujeres que van a tener, que tienen relación, y que esa persona con la que han tenido relación, tiene el papiloma virus porque tienen el pene. En la zona del surcubalano prefusial del pene. Ese es su aloja. Se aloja ahí. Y el hombre no hace cáncer. Porque no es su epitelio. Es epitelio. El papiloma busca su epitelio. Su epitelio es eso. Ahí. Entonces, va a buscar esa zona de transformación. Por eso es importante tomarlo en esa zona. Especialmente el ectocervix. Esa es la zona. Tenemos que nosotros verlo. Después vamos a ver ahí. Hay una serie de pruebas para identificar el IVA, el Lugol. Que es el test de Chile. Que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora es así. Quiero que aprendan esto y con eso nos vamos a terminar. El papiloma llega ahí. Y lo transforma en la célula. Esta célula. Vamos a suponer. Esas son células poliédricas. Las del epitelio. Pero yo voy a poner para que ustedes lo puedan entender así. Esta es la célula. Normal. O su núcleo normal. Ok. Entonces, yo qué tengo que ver. Qué es lo que ve el patólogo. La normalidad. Cómo está la membrana. Cómo está el citoplasma. Y cuál es la relación núcleo-citoplasma. Es una célula normal. Si este es el virus. No sé si tengo otro oculto. Si este es el virus. Este virus va a entrar acá a la célula. O sea, a la célula basal. Y va a entrar. No al citoplasma. Entra al núcleo de la célula. Eso se llama infección por virus papiloma. O sea, no ataca a la célula. Sino ataca al núcleo. ¿Qué cosa hay en el núcleo? ADN. Ok. Entonces, se junta con el virus. También es ADN. Entonces, se juntan esas dos. Y empieza a generar el proceso de transformación. Primero entra. Y generalmente, de tres meses. De tres meses a nueve meses. Este es el proceso de incubación. Estas células se van a empezar a reproducir. Acá se van a empezar a reproducir como proceso de infectación o de infección o PDA. Y van a empezar a crecer poco a poco hacia la superficie. Van a ir tomando. Primero es la capa. Luego la intermedia. Luego la intermedia. Luego la intermedia. Entonces, eso es lo que califica. Bueno. Mi uno. Cuando solamente ha pasado la pantalla. Mi dos. Cuando ha pasado a la intermedia. Y mi tres. Cuando ha tomado todo el epitelio. Displasia leve. Cuando solamente está acá. Displasia moderada. Cuando ya llegó el intermedio. Y displasia severa. Cuando ya llegó toda la capa celular. Ok. Es lo mismo. Alto grado. Alto grado. O sea. Bajo grado. Solamente está acá. Alto grado. Y alto grado. Ok. Es lo mismo. Solamente que son diferentes. Ustedes van a encontrar. Algunos patólogos que le dan como NIC. Otros que le dan como alto grado. Otros que le dan como alto grado. Otros como displasia. Y otros que le van a dar como atipía. Es lo mismo. Atipía leve. A cada mano. Atipía moderada todo. Atipía severa todo. Queda eso bien claro. Eso tiene que quedar bien claro. No entiendo eso. ¿Entiendes? Entonces no es eso. Para que esta célula. Empiece a ser cancerosa. Ha transformado. ¿Qué cosa ha transformado acá? El código genético. De la célula. ¿Qué quiere decir eso? Lo va. O sea. Ha mezclado el ADN del virus. Y ahí se mantiene el virus vivo. Y se empieza a reproducir en la célula. Y empieza a alterar el código genético de la célula. Y esa célula empieza a ser atípica. Ya no es normal. Empieza a alterar. ¿Y cuál es su anormalidad? ¿Cómo vamos considerando nosotros? Esa normalidad. Entonces. Esta primero. Va. La célula se agranda. Y se modifica. Y es lo que va a haber. Y el núcleo se agranda. Y se hace exémico. Eso ya es una atipía leve. Que está dada en las células basadas. Entonces. ¿Qué va a pasar más? Si se sigue alterando. Esa célula se agranda más. Hay un sistema más deformado. La agranda más. Y este núcleo. Que es exémico. Empieza a dividirse. En dos o tres núcleos. Alrededor de este proceso. Eso se llama. Y la cromatina. Que tiene el ADN. O sea. El núcleo celular. Empieza a ser más denso. Eso se llama hipercromatismo. O sea. La cromatina. El núcleo. El núcleo. Alrededor de las células. Aparece un álbum. Es un álbum. Es una especie de corona. Y alrededor de todo este proceso. Empiezan a salir unas proteínas que se llaman. De las células. De las células. Y después. Sigue creciendo. Ya la deformidad. estas células ya vienen alteradas completamente y aparecen como procesos ya de infecciones de celulares con alta cromatina sin propiedad de forma celular. A eso le llamamos la atipía celular. Este proceso que tiene un halo de reproducción celular más agrandada y aparición de núcleos o nucleolos mayores y asimetría, eso es el famoso coidocito, es la coidocitosis. Ese es el signo más importante de la presencia del PNH dentro de la célula. Entonces es lo que va a buscar el patólogo. Entonces nos va a decir presencia de coidocitosis o coidocitosis. ¿Qué quiere decir? Que hay un PNH que está ya modificando toda la estructura celular. Si nosotros vemos esta zona, esta es la zona de transformación, esta es la zona que tenemos reproducción porque ahí está el mayor peligro de la mujer. El epitelio más déficit y ahí hay alto grado de mito. Entonces ustedes tienen que ver, esta es la membrana basal. ¿Ok? Esta es la membrana basal. Sobre eso está el epitelio basal y sobre eso está el intermedio y sobre eso está el superficial. Y ahí se van cayendo y estos van a quedar parte del proceso. Si el proceso ha crecido acá, entonces va a ir entrando. Primero es epitelial, entonces ahí decimos todavía el PNH es intraepitelial. Intraepitelial. Pero ya cuando empieza a avanzar, va a atacar a la capa basal. Es esta la capa basal. Rompe la capa basal. Y al romper la capa basal, vamos a encontrar que estas células de acá empiezan a ingresar. Ya son malignas. Entonces se ha producido el proceso de invasión del estróneo. El estróneo es este blanco que viene. Hay un apellido conjuntivo y todo. Y acá están todas las arterias, los linfáticos. Acá. Entonces acá vamos a ver el grado invasivo. Entonces hay un grado invasivo de 3 milímetros. Acá hay otro de 5 milímetros. Luego a 7 milímetros. Y ya se declara completamente invasivo. Entonces estas células de acá entran a los vasos. Entran a los vasos acá. Invalen toda esa zona. Y luego van a entrar hacia la zona del cuello del útero. Luego van a pasar al cuerpo. Luego van a pasar a las, a los ligamentos. Para el uterino. En este caso el ligamento, ¿cómo se llama? El ligamento. El ligamento cardinal. Entonces ya vamos a ver. Entonces ya se ha producido el proceso invasivo. Entonces esto va a tener un invasivo. Grado A. Grado B. Grado C. Y grado D. Es decir, cuando ya entra a la vejiga y al recto. Y D. La realidad hace un impacto ciudadano. El ideal es que lo encontremos a la maya. Es el proceso invasivo. Entonces este proceso de malignización dura más o menos 10 a 15 años. Desde que entra el papiloma, acá. En nueve meses ya está metido en el núcleo. Pero para que en forma progresiva vaya alterando al proceso de atipía celular. En el núcleo de distancia. Ese es el tiempo que tenemos nosotros para buscar a través del Papa Nicolás al ligamento. ¿Por qué? Entonces de ahí viene. Cuando nosotros tenemos el Papa Nicolás solamente con el Papa Nicolás. Desde que estamos del 50 al 60%. Por eso tenemos sensibilidad. Ustedes van a escuchar a otras palabras. El Papa Nicolás solamente de las 100 mujeres con cáncer. Solamente detecta 50 o 60. Entonces no es bueno. Eso se llama sensibilidad. Para que sea un poquito mejor se hace el test de IVA. Es ácido acético. Ya vuestro compañero lo ha hablado. IVA. Inspección visual de ácido acético. Al 4%. Entonces ¿qué se hace? El IVA es el vinagre nada más. Entonces se empapa. A la que yo hace el IVA. Agarro la pinzita de aro. Coloco el téculo. Hago lo otro. Y loco. Con un poco de recibo al vinagre. Y lo empapo acá. Lo dejo acá un minuto. Listo. Y lo saco. Y espero otros dos o tres minutos. Para ver qué va a pasar. Porque en el cuello del útero va a aparecer una mancha blanca. Si hay PBH. Esa mancha blanca es esa proteína que ha alterado el papiloma virus al citoplasma de esas células. Es una proteína específicamente del PBH. Entonces el vinagre entra y lo congela. Y por eso es que aparece esa imagen. Esa imagen que va a aparecer como blanca. Se llama aceto blanco. Esto es el aceto blanco. Esa es la zona donde me está indicando. Acá está. Entonces ahí le hago corposcopía. Y de ahí le hago, le saco un pedazo para ver cuál es el grado de profundidad. Que se llama biopsia. Para ver cuánto ha entrado en esa zona. Un busco. Porque ahí le hago la biopsia. No estoy haciendo fue como a todos lados. Si nos parece, sirve. O si no, se aplica yodo. El yodo. Ese es el famoso test de Schiller. Entonces encuentro al éxito. Y la zona está alterada. No recibe el yodo. El yodo es absorbido por la zona. Toda la zona normal. La zona anormal aparece como a. O sea, el yodo absorbe todo esto. Todo el férmix normal se tiñe de caoba. Es como un caoba. Vivo oscuro. El yodo ingresa al glucógeno de las células del cuello de lútero. Y las zonas que están alteradas aparecen como lagunas blancas. A eso se llama test de Schiller positivo. O sea, hay zonas donde encuentro. Unas zonas donde no han tomado el lútero. O sea, las zonas que no toman lútero son las zonas anormales. La célula anormal del cuello del útero debe tomar el lugar y entonces lo pinta todo de caoba. O si ustedes ven, ponen el yodo después de tres minutos, lo tapan y lo ven. Y está todo caoba sin ningún tipo de mancha. Es que sí está normal. Igual que el IVA. Ustedes le ponen al IVA y lo vean. Y ahí aparece el aceto blanco. Entonces estas son dos pruebas. Y eso aumenta prácticamente al 90%, 80%, 90%. Y ya con eso detectamos la posibilidad de cáncer a eso. Y si ya tengo esto, ya de la colposcopía, que es el otro elemento. Y ya lo han visto también. Y con eso ya evidencio todos estos. Ya lo veo. El colposcopio es un microscopio que yo voy a verlo a la vagina. Pongo acá, lo pongo acá, lo aglumro y lo veo dentro de lo que él lo divisa. Me va a dar las imágenes de colposcopio. Eso lo vamos a ver en otras partes. En el colposcopio. Pero hay varias maneras de mirarlo. Y también si quiero yo, está con un pedazo de la zona donde yo creo que se ve. Para poder hacer la calificación del estadio. Que se llama estadio. Es decir, en qué medida, en qué parte del epitelio está. En qué medida ha roto la membrana basada. Y en qué medida se está profundizando. Para eso sirve el estadio. El objetivo fundamental del caso es detenerlo cuando está en los primeros estadios. Ese es el objetivo nuestro. Entonces, ustedes, todas las mujeres que tengan que nunca han visto el estadio. Pero no, vamos a suponer el promedio. Todas las mujeres tienen una relación de alrededor de los 18, 19, es lo que dicen. Otro puede decir que a los 20, 25, no sé. Pero de ahí para adelante, unos 10 años, esas mujeres tienen que esperar a hacer sus campañas. Mucho más que han tenido los parejas, de parejas. Mucho más. De los viejos, de los viejos. Hay que darnos. Aplausos. Bien. No sé si van a hacer la prueba.